Los seres humanos somos un complejo y somos un mundo aparte cada uno. Y al ser educadora, conozco cómo hay que educar a los niños, a los párvulos, a los jóvenes, a los ancianos. Por lo tanto, no podemos y tenemos que dar educación a la medida. Y nadie puede ir a investigar, nadie puede ir a ser conejos de India a nuestros alumnos. La educación tiene que ser a la medida y tiene que ser un técnico, tiene que ser un pedagogo para que sea el educador. No podemos tampoco aceptar que se deje solo responsabilidad de los padres de familia de cero a tres años. No, es responsabilidad del Estado, así dice la Constitución. No puede ser que le dejen al padre de familia, en la ley lo está dejando al padre de familia. Es responsabilidad del Estado, en coordinación directa con los padres apoderados de cero a tres años, donde debemos mejorar la efectividad, debemos crear todas las potencialidades de un niño o de una niña. Señor Presidente, es importante recalcar, ya que la ley de escalafón y sueldos de magisterio, aquí no se ha hecho un capítulo muy especial para la ley de escalafón y sueldos de magisterio. Se han puesto solamente unos dos artículos, que pasa cuando no se considera en la ley el derecho a la jubilación de los maestros. ¿Cuándo en el ministerio actual dice vamos a dar una alquilación de 20 mil dólares para que el maestro se jubile? Pero el próximo año le dice 14 mil, 12 mil, 8 mil. ¿Cuáles son los privilegiados y cuáles son los de desecho? Compañero Presidente, señores asambleístas, Aquí todos los ecuatorianos merecemos respeto y consideración. Y por lo tanto pido que se mantenga este decreto ejecutivo que hubo, en que el maestro para jubilarse tendrá que tener una aliquilación de 20 mil dólares. Tampoco consta en este capítulo de la ley de escalafón, el derecho a la educación, considerando por lo menos los tres últimos sueldos, los tres últimos sueldos para el derecho a la jubilación. No consta, señor Presidente. ¿Cómo no va a constar el derecho al ascenso de categoría? Y rechazar como amazónica, cuando ahora, gracias a la equivocación de un ministro, porque no le quiero culpar totalmente al gobierno, cuando un ministro no entiende lo que significa estar en la Amazonía o estar en la zona de frontera. Y cuando nos dice que el ascenso de categoría para el sector urbano es cada cuatro años y para el sector rural es cada tres años, dejando a un lado los derechos de la Amazonía y de fronteras que hemos tenido por años de años, hemos ascendido de categoría cada tres años, compañeros asambleístas, y nos quitaron. Tiene que retornar ese derecho, compatriotas, porque es importante que nosotros tengamos que defender. El país y esta ley no he escuchado, señor Presidente, a ningún asambleísta. ¿Cómo puede ser justo que en la ley de educación le dividan al país en distritos, cuando la patria ecuatoriana está dividida en regiones, en provincias, en cantones y parroquias? ¿Cómo así le ponen en distritos? ¿Qué pasa cuando dejan a todo más de miles de profesionales de la educación, técnicos, docentes de las direcciones de educación, también nos van a patear como le están pateando los estudiantes de las universidades? No, señor Presidente, vamos a luchar las direcciones provinciales de educación, porque en esta ley no se hace constar, porque simplemente quieren decir, les vamos a redistribuir. Y a los hombres y mujeres ecuatorianas nos respetan, señor Presidente. Ya vemos miles de maestros distinguidos en las direcciones provinciales de educación, en donde se ha hecho tabla rasa, y en la comisión se ha dicho que no hacen nada. Solo los que no conocen de la descentralización y la desconcentración de la educación ecuatoriana pueden decir que no hacen nada cuando no conocen los actos administrativos de las instituciones. Por lo tanto, aquí tienen que constar, no hay la labor supervisiva, ponen administradores en los circuitos, pero administradores únicamente para que revisen recursos más no pedagógicos. Señor Presidente, yo le haré llegar a usted todas mis observaciones, porque creo que siendo conocedora de la educación ecuatoriana y especialista en educación, sí me place presentar a la comisión y que se escuche y que se atienda a las observaciones, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias.